Reconocen a los universitarios jubilados en el Centro Universitario de la Costa. Como una muestra de cariño y en agradecimiento por sus años de servicio, la comunidad universitaria del Centro Universitario de la Costa de la Universidad de Guadalajara rendió un sentido reconocimiento a trabajadores jubilados que se desempeñaron en áreas administrativas, operativas y académicas. En una sencilla pero significativa ceremonia, el doctor Jorge Tellez López, rector del Centro Universitario de la Costa, afirmó que los siguientes reconocimientos como universitarios son después de tantos años de servicio y la entrega a los estudiantes y es justo reconocer su trayectoria. Esperemos que no sea la última vez que nos reunamos, aquí ya estamos haciendo compromiso, pero la verdad ustedes nunca se han ido de nosotros. Ahí están sus recuerdos, las herencias a través de su trabajo, algunas de las aulas, otros detrás del escritorio y otros agarrando una pala o un martillo. Así lo dio a conocer el rector Jorge Tellez López, ante los homenajeados destacó su labor y dio como resultado fundamental en este Centro Universitario de la Costa, particularmente en la formación de nuestros estudiantes y no pasó por alto el resaltar el trabajo de intendencia, debido a ello funciona absolutamente todo el Centro Universitario. Para mí era muy importante reunirnos, compartir con todos ustedes este sentimiento que me embarga y que podamos seguir compartiendo las charlas y la compañía y el café. En esta ocasión, el doctor Jorge Tellez López estuvo acompañado del doctor José Luis Cornejo Ortega, secretario académico, y la maestra Mirza Liliana Lazareno Sotelo, secretaria administrativa del Centro Universitario de la Costa. ¡Gracias!